Antes de comenzar a ver el vídeo, decir que mil millones de gracias a todos y todas los que sois miembros del canal Ya que sin vosotros esto no sería posible Y también muchísimas gracias de corazón a todos los que dejáis un like y comentáis los vídeos aquí en Youtube ¡Adelante con el vídeo! Bueno amigos, welcome to the jungle, welcome to the ad by daily Yo os tengo un vídeo muy chulo al canal, gente, vídeo diferente, hablando de perks Hablando de las perks más jugadas y más vistas en el DVD, datos oficiales que ha sacado Behavior Lo primero de todo, mil gracias a esos pedazos de miembros del canal, que ya somos 20 y alguno Muchísimas gracias de corazón, haremos sorteito entre todos ellos ahora cuando salga Alien y su DLC Y también muchísimas gracias a toda la gente que deja un like, que comenta en los vídeos de verdad de corazón Mil millones de gracias Vamos a lo que es la pomada Sí, DVD ha sacado unas estadísticas oficiales en Twitter Donde podemos ver las perks más jugadas, tanto de Surbi como de Killers Si bien es verdad, vale, que de Killer, o sea, tanto unas como otras son desde abril a agosto 27 de abril a agosto, por lo tanto aquí perks que no aparecen Y en la página que vamos a ver ahora sí que aparecen, vale Podemos ver que de Killer, pues aquí tenemos lo que sería Sacudida, Canicero Chapucero Cacho Fragelante, Pin Pan Pun Tenemos también Barbacoa y Chile, Acecho Letal, Intervención Corrupta, Sin Escondite Déjalo mejor para el final Y no, estas serían las 10 perks más utilizadas, ya os digo, en esos meses, en ese periodo de tiempo de Killer Vamos a ver las de Superviviente, que serían oportunidades, adrenalina, resiliencia, agilidad, autocuración, cuidado, sprint Déjalo mejor para el final, chungo, vínculo y el gatete Nuestro querido gatete que, bueno, que está ahí nerfeándose y yo creo que cada vez se va a estar utilizando menos Hemos visto las estadísticas oficiales, ahora vamos a ver las estadísticas en la página donde la miramos nosotros Y donde se van viendo cada 15 días las perks más utilizadas y vais a ver que efectivamente aciertan bastante Sí que es verdad que aparecen perks que aquí no aparecen, pero porque son las perks de Nicolas Cage Las nuevas perks de Nicolas Cage y de Gabriel Soma, que son personajes que han salido más recientemente Por lo tanto, se llevan menos tiempo jugando Vale, vamos a ver esta página y vamos a ver las diferencias y vais a ver como verdaderamente vamos a ver las mejores builds Y todo, todo lo, todo lo que, pues eso, los cambios, ¿vale? Mira, la página esta que es Nightlight, que la podéis ver, me ha gustado mucho la comparación Porque efectivamente se puede comprobar que son las mismas perks, las que dice Behavior, que las que dice esta página, ¿vale? Oportunidades de la primera sería Superviviente, adrenalina, resiliencia, hecho para esto, ¿veis? Aquí entra esta perk, de hecho para esto, ¿vale? Agilidad, sprint, demuestra lo que vale, familia, el truco, ¿vale? Esta es la del truco del, ¿cómo se llama? Bueno, la de Nicolas Cage, ¿vale? Giro argumental, lo que se llama, que es la de que te caes y te curas, que también se está utilizando bastante Y irrompible, ¿veis? Aquí aparece de estas perks que de la otra manera no están tanto porque ya sabéis que se lleva menos tiempo jugando Por ejemplo, Nicolas Cage, que literalmente salió hace dos semanas En cuanto a killer, tenemos sacudida, el gancho flagelante, barbacoa y chile El acecho letal, pim, pam, pum, intervención corrupta, carnicero, déjalo mejor para el final Sin escondite y candado Aquí sí que aparece candado, que en las otras no aparece, pero porque aquí, digamos, se puede cambiar alguna Pero si estáis viendo que esta página es fiable, ¿vale? Donde estamos viendo nosotros siempre las builds más utilizadas y los, pues las perks más utilizadas Y todo esto, o sea que verdaderamente funciona, esta página funciona Y me encanta y me flipa Vamos a ver las perks, las builds más utilizadas En este caso tenemos esta aquí de superviviente, ¿vale? De hecho, para esto, oportunidades, resiliencia y lo que sería, pues esta Liberación, perdón, perdón gente Esta sería Esperanza Con esta build, que es la más utilizada, con 1,23% Y de killer, sería esta de aquí ¿Por qué esta? Es la más utilizada, siendo con hijo de las sombras Y barbacoa y chile Y esta, yo creo que es porque el killer más utilizado es la cazadora Que ahora lo vamos a ver Pero aquí hay builds muy buenas Por ejemplo, esta build también es muy buena Con sus sacudidas, su intervención Con sus ganchos flagelantes ¿Vale? Si queréis ver builds que estén bastante bien Meternos en esta página y ya os digo yo que esta build está muy bien Esta build también está muy bien Con resiliencia, chungo, oportunidades Y hecho para esto Esta build también está muy bien Esta también que mete adrenalina cambiando por el chungo También podríamos cambiar lo que va siendo oportunidades Por adrenalina Que es una build que yo a veces utilizo Y que también está muy fuerte Y ya os digo que son builds que están muy bien Esta también está muy bien Utilizarlas porque creerme que están Builds que están muy, muy fuerte En cuanto a los killer más usados Gente, tenemos a Wesker Con un 9,65 de pick rate Lo cual es una puta barbaridad ¿Vale? Huntress con un 6,23 Luego vendría el Blight ¿Vale? Luego ya Legión Bright, Ghostface Iriamos bajando lo que va siendo el pick rate ¿Vale? Nourse con un 3,50 La anomalía con un 3,08 Letterface un 3% ¿Vale? Trampero, payaso Vamos a ver porque seguramente la última posición ¿Vale? Con un 0,86 Siempre suele estar en un En un pick rate muy, muy bajo Están los gemelos ¿Vale? Es un personaje que la verdad Que se ha jugado muy poco ¿Vale? Se ha ido de la bruja La artista La pesadilla Os he dejado ya os digo La página Sabéis que está abajo El enlace Hemos visto las mejores Perks que se están utilizando Las mejores builds Ya os digo yo Que si en algún momento ¿Vale? Queréis por recomendarme Lo que sea Dejadme en los comentarios Y decir No puede ir a renta Que está muy bien Está tal Pero ya os digo Esta página va muy bien ¿Vale? Esta página se va actualizando Cada dos semanas Y cada dos semanas Vamos a ir viendo siempre Cuáles son las perks Más utilizadas En ese momento Y me ha gustado mucho Que mi heybook Sacara Sacara este Este tweet Porque se ha confirmado Que esta página Funciona bien Y funciona correctamente ¿Vale? Gente muchas gracias A todos los que estáis ahí Muchas gracias A todos los que apoyáis El canal Y el contenido Deciros que os como la cara Y a todos los que sois miembros Y sabéis que de corazón Mil gracias Y mil gracias a todos Que dejéis un like Y comentáis los vídeos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós Os quiero Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!